Muy buenos días, buenos días, ¿cómo les va a todos? De acá de lunes, siempre te vamos a estar acompañando, prepárate unos mates, vamos a estar hablando de lumbalgia, dentro de un rato todos los problemas de lumbalgia, te vamos a estar aconsejando qué hacer, y vamos a hablar de la historia de Juan Mauro Alducín, que busca a sus padres hace más de 20 años. Vamos a ver si hoy podemos terminar el programa con una buena noticia. Antes nos vamos, por supuesto vamos a cocinar, Cris, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa hoy? Me había olvidado de que comíamos, está bien, claro. Pero me voy a ir a San Justo, porque en San Justo sucedió, obviamente, un hecho de inseguridad. Un hombre estaba junto a sus dos hijos en la puerta de su casa, vamos a ver las imágenes allí mismo, tres ladrones se acercaron allí, era una supuesta entradera, querían entrar, fueron sorprendidos, los enfrentaron, lo gatillaron dos veces a este hombre que lo ves ahí, peleando cuerpo a cuerpo con uno de los delincuentes, y en un momento lo gatillaron, luego le volvieron a gatillar dos veces, pensó que lo mataban, tremendo. Vamos a hablar con él mismo, que está allí en San Justo. Adelante, Pampa. Tal cual como lo decías, Mariana, hay que, o por lo menos Carlos tiene que agradecerle, a la impericia tal vez de los delincuentes, o que ese arma, ese revólver, era viejo, estaba en desuso, y no salieron las balas. Lo cierto es que le gatillaron dos veces, lo golpearon, y esta no es la primera vez que le pasa algo tan terrible. Tres veces en seis meses robaron a esta familia, a Carlos, a Lucas, y a todos los que viven en este edificio. Ya los está escuchando para contar lo que padecieron. Hola, Carlos. Hola, buen día. Buen día, Carlos, qué bárbaro. Hola, buenos días. Lo que viviste. Me imagino que estarás agradeciéndole a Dios cuando abrís los ojos a la mañana porque te pensaste muerto, Carlos. Yo no puedo creer lo que vivieron. Y si ya nos vienen golpeando hace seis meses, que nos vienen golpeando de la misma manera. Mirá, la primera vez me vienen a robar hace seis meses dos chorros. Los saco para afuera de acá de la oficina, forcejeando, me abrieron la cabeza, 14 puntos. La segunda vez me entraron a mi casa, me robaron todo lo que tenía, redujeron a mi señor, a mi nietito, uno de cuatro años, uno de siete años. Dios mío. Uno de cuatro años, siete años. Y bueno, y ahora pasó esto. Estuve la suerte, gracias a Dios. Estuve la suerte, dentro de todas las desgracias. Justo salía mi hijo de la casa para salir a trabajar, que tenía el camión en marcha. Y yo estoy con un chofer. Y bueno, y justo ellos no se lo esperaban, que justo estamos tres. Ellos pensaban que estaban solos. Y venían corriendo de la esquina para acá. Y bueno, cuando llega, cuando llega, ahí fue el tema. ¿Ahí? Perdóname. Cuando llega, ahí fue el tema. Lo estamos viendo. ¿Ca donde trabó contas? Le agarro... Le agarro el revólver. Sí, se ve. Ah. Le agarro el revólver para que no me dispare, y le agarro con la otra mano, lo quiero redujer. Sí, pero claro, este chofer mío viene y me quiere ayudar. Y viene uno de acá y le pega con una manopla en la cabeza y lo tira contra mí. Ahí es donde a mí me tira. Claro. Él. Porque me cae este, pesa 130 kilos. Me caigo yo. Claro. Y bueno, cuando yo me caigo, me quiere llevar para adentro y el otro viene y me pega un puñetazo con la manopla acá en el hígado. Ay, Dios mío. Mirá, mirá. A ver, mirá. Dios mío. Qué bárbaro. Por favor, ¿sabes lo que es un golpe con esas manoplas que son de hierro? Que es una cosa así. Y bueno, y me jorobó, hasta tengo una vértebra de la columna, que bueno, fui ahí al hospital italiano, me trataron. Y ahora vamos a ver cómo salimos. Carlos, la verdad no se puede creer lo que sobreviviste, Carlos. Vemos las imágenes y tu fortaleza, no sé de dónde, la verdad sacaste tanta fuerza para luchar. Además me contás todo lo que venís de vivir, que ya fueron otras dos situaciones similares. Pero aparte, Mariana, fijate que Carlos, lo que vos contás, Carlos, tuve la suerte de decir que estaba mi hijo al lado. ¿Tuviste la suerte de que no le salió el tiro al delincuente que te tenía entregado en el piso y te disparó por lo menos dos veces? ¿Qué sentiste vos ahí en ese momento? Es que lo que sentí que no se me entran adentro de mi casa. Eso es lo que siento. Tengo mi hija, mi familia, mi nietito, mis nietos no quieren venir más. No quieren venir más acá. Porque estuvieron con los chorros, los tuvieron ahí, los cerraron en el baño. Cuatro años y siete años. Pero ve lo que decís, Carlos. ¿Qué querés hacer acá? Pero lo único que pensás es que no entraran a tu casa. ¿No te importaba dejar la vida ahí en la puerta? Porque obviamente, ¿no? No, no, y olvidarte. Olvídate, ya está. Si yo estoy jugado, me voy a ver, bueno. Ya está. Ahora, Carlos, vos sabés que algunas personas lo que dicen es, claro, la primera vez que me pasó una situación así, reaccioné mal, lo primero que hice fue, bueno, instintivamente defenderme y sacarlo. Como dijiste vos que te pasó la primera vez en estos tres asaltos. Pero ya lo pensaste y seguís haciendo lo mismo. Es decir, vos seguís defendiéndote. Nunca levantás las manos y te entregás. Mirá, la segunda vez, mirá, me arrancaron dos dientes y la cabeza la tengo toda rota. La segunda vez, arriba de mi casa. Y ahora esto, y bueno. Ahora, ¿vos qué creés, Carlos? Pero, ¿es al voleo esto o han ido a propósito allí a buscar? ¿Qué voleo, hija? ¿Qué voleo? Esto hacía dos horas que estaban acá dando vueltas, que yo ni cuenta me di. Me dedico a trabajar, no a cuidar los chorros. Mirá, ¿qué me va a venir a robar? Yo me dedico a trabajar, a mandar. Yo tengo camiones de grúa. Tengo camiones de grúa. Y tengo choferes trabajando, vivo con mi familia. Esto es una familia, vivimos todo esto. ¿Cuántos años tenés, Carlos? Hace 50 años que hago esto. ¿Cuántos años tenés? 69, este año cumplo 70. 69. Casi 70 años. Carlos, la verdad es que todo lo que ha vivido físicamente. Mirá cómo le pega. Carlos, ¿viviste siempre en San Justo? ¿Y en algún momento se te cruzó por la cabeza mudarte? No sé, pregunto. Mirá, la verdad, que la primera vez que pienso irme es ahora, nunca. Escuchame, 50 años en el mismo lugar estoy. Fíjate, a mí la gente me conoce todo. Las empresas que yo trabajo, para las empresas, a mí me conoce todo el mundo. Mi empresa la conoce todo el mundo acá. Carlos, Mariana, te quiero mostrar el barrio. A ver. Perdón, porque esto es plena Ruta 3. Es Brigadier Manuel de Rosas. No estamos metidos adentro. Acá tenés el Metrobús. Es una avenida totalmente circulada. Increíble. Pasa en cualquier lado en Matanza ya. Increíble. Porque la verdad que veíamos las imágenes solamente del frente de la casa. Pensé que había una calle angosta, ¿no? Y que no pasaba nadie por ahí. Estamos viendo una avenida y autos que pasan. Es increíble, Carlos. Ahora, yo pienso, ¿no? Todo esto que relataste que te sucedió en seis meses, ¿no? ¿Vos sentís que en el último tiempo empeoró la situación de la inseguridad allí en San Justo? Sí, querida. Sí. 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 Empeoró. No, no va para mejor esto. No, no. No va. Mirá, aunque la policía la verdad que actuó bien, vino rápido. No me puedo quejar porque llegaron enseguida. Pero lo que es la situación acá está cada vez peor. Está desbordada. Desbordada. Mirá, Carlos. Sí, desbordada. Me escribe un funcionario muy alto que tiene que ver con el sector de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Le pregunto qué está pasando en San Justo. Y me dice que hay muchos pibes nuevos que salieron al delito, que han quedado fuera del sistema educativo, expulsados, y que se han dedicado a robar. Me dice, son los nuevos ladrones. Están los de antes, los de la puerta giratoria, que entraban y salían, y estos son los nuevos ladrones. ¿Vos si los llegaste a ver, eran chicos jóvenes o era gente de 30 años que ya venía robando hace rato? Bueno, es el que me ataca a mí con el revólver. Era una persona grande, de 25 o 30 años, que es el que yo forcejeo. Y los otros eran un poco más chicos, ¿no? La verdad que ni cuenta me di porque yo estaba reducido de otra manera, no me di cuenta. Los otros, bueno, peleó con mi hijo, que zafó, y el chofer mío. No, esto podría haber terminado muy mal. Vemos perfectamente cómo te gatilla las dos veces, Carlos. Me imagino, se te habrá, no sé, te he pedido todo a tu cabeza en ese segundo, ¿no? En que sentís que podés perder la vida. Sí, seguro. Digo, ¿hiciste la denuncia después de esto? ¿Qué te dice la policía? ¿Creen que pueden identificarlos? ¿Son de la zona? No, mirá, mirá, yo la denuncia todavía no fui a la comisaría. Fue el chofer mío, hizo la denuncia. Y yo estaba dolorido, estaba en el hospital. Por supuesto. Me hicieron todos los estudios. Y ahora, recién ahora me estoy recuperando. Ya puedo caminar, pero yo me llevaron que no podía caminar. Ahora, Carlos, vos dijiste... En un momento vos dijiste, ahí vemos la imagen, la verdad que con una violencia que se ve poco. Vos dijiste que por lo menos dos horas antes estuvieron dando vuelta, haciendo una especie de inteligencia. Eso lo viste por las cámaras, te contaron los vecinos. ¿Cómo sabés que estaban dando vuelta y que vos eras el objetivo? Está todo filmado. Hay un vecino que lo tiene filmado allá. Y acá en las cámaras mías, si vos te pones a ver las cámaras mías dos horas antes, lo vas a ver pasar. Acá si yo te puedo mostrar las cámaras, que está todo filmado. O sea, las cámaras no disuaden a nadie. No, no, no. Los tipos pasan en las cámaras. Ahora, quiero decir dos cosas. Primero, una cuestión sobre lo que dijo el Ministerio de Seguridad. De la manera que le apunta a Carlos el tipo, si ven la cámara, cuando le apunta no lo mira. Fíjense el de gorra. Cuando lo apunta, lo está mirando por el costado, lo apunta a un desprecio total. Ese no es primario. Definitivamente no se cayó el sistema ahora, porque el que se cayó ahora está buscando a pasaría laburando para robar. Cuando decís que no es primario, decís que no es un nuevo delincuente, digamos. Exactamente, primero. Primero para que se hagan cargo. O sea, que tiene experiencia. Exacto. Fíjense el detalle. Lo apunta y mira para el costado. A ver, me gustaría ver eso. Obsérvenlo. Es un pequeño detalle, pero observen el desprecio por la vida. Para ustedes que saben de esto, es todo un dato, digamos. El hecho de que no lo mire. No lo mira, lo apunta y está mirando para el amigo, el costado, el compañero, lo que sea. Ahora cuando está en el piso, eso es desprecio por la vida. Te entiendo lo que vos decís, Flor. Para el caso, para Carlos es lo mismo, ¿no? No, no. Lo que quiero decir es... Ahí estamos viendo cuando empieza a golpearlo a Carlos. Para contextualizar, no son nuevos delincuentes. Estos no son nuevos delincuentes. Mirá. O decís que saben lo que están haciendo. Ahí lo vemos cuando lo arrastran. Lo arrastran, lo tiran. Lo quieren reducir. Ahí lo tiran y ahí le apunta. Obsérvenlo. Si acercamos, observen que está mirando para la vereda. Está mirando para otro lado. Está mirando para otro lado. Es verdad. Y la ticha. No le importa si sale o no sale el tiro. O sea, no es primario, por empezar. Y está ahí a la vuelta porque si quiere disparar. No, es desprecio. No hacen siempre eso. De arriba para abajo y piden para otro lado. Si dispara, dispara. Y si no, no, no les importa. Pero, Carlos, quiero preguntarte. Vos decís que te robaron tres veces en seis meses. ¿Algunas de las tres? ¿Tenés idea si alguna de las tres denuncias avanzaron? ¿Algunos de todos los chorros que te vienen choreando sistemáticamente están presos? ¿Tenés algún dato de toda esta pesadilla? ¿Alguna buena noticia? ¿Algo? ¿O no? Mirá. La primera vez, bueno, se fueron. Me fui a hacer cosas. La segunda vez, ellos hicieron una investigación. Ocho, ocho personas. Ocho. Ocho, acá en la esquina estuvieron filmados, están filmados, que un gordo panzón canoso los dirigía, un hombre grande, los dirigía. Y están ellos, como vienen, como van, me hicieron tres días cómo tenían que entrar a mi casa. Tres días estuvieron ahí. Sacaron las cámaras. Me sacaron las cámaras mías que yo las tenía acá, las cámaras. Claro, es inteligencia. Ven, saben dónde están robando, saben los movimientos, saben los horarios. Es así. Carlos, lamentamos mucho lo que estás viviendo. Ojalá que puedan encontrarlos, ojalá que pueda mejorar la situación de inseguridad allí en San Justo. Viví el diseño, descubrí el nuevo DREAN Design Gold. Mirá. Viví el diseño. DREAN Design Gold. Muchas gracias, DREAN. Enseguida vamos a estar conociendo a Juan Mauro, que busca a sus padres hace más de 20 años. Tiene tres partidas de nacimiento. Festejó hasta los 30 años un 30 de marzo, hasta que se dio cuenta, porque su padre se lo dijo, su padre adoptivo, que en realidad cumplía el 5 de marzo. Y luego, buscando en el registro, encontró que nació un 3 de marzo. ¿Cuál será su verdadera fecha? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde están? Juan, busca hace más de 20 años. Y vamos a estar dándote datos. Ojalá podamos darle una buena noticia. Ojalá alguien pueda aportar algo. Enseguida vas a conocer su historia. Después de la pausa. ¿Vos también sentís una frecuencia con frecuencia a los ojos secos? Coltix Hidra, lágrimas que alivian el dolor y la irritación causados por la sequedad ocular. Coltix, ojo fresco siempre, mirá. Tengo un poco de Coltix Hidra, que vengo de una maratón y estoy re deshidratado. Larga la maratón, Miranda. Sí, 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 me miré como 5 temporadas de corrido. Gracias, sigo camino a ver si todavía me fue de ancho. Coltix Hidra, lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix, ojos frescos siempre. Gracias Coltix, tomamos una pausa. Enseguida volvemos y conocemos la historia de Juan. Ya venimos. Que te hacen bien, cuida la salud de tu piel con Dermagloss facial y corporal todos los días. Conoce la rutina para tu tipo de piel en Dermagloss.com, mirá. Hay rutinas que te hacen bien. Cuida la salud de tu piel con Dermagloss facial y corporal todos los días. Conoce la rutina para tu tipo de piel en Dermagloss.com. Dermagloss. ¿Sabías que Personal lanzó Wi-Fi Pass? Un nuevo servicio con el que podés convertir tu celo en un modem Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir datos de tu plan. Para vos que te gustaría tener un zoom de trabajo en la plaza o dar una clase desde la terraza, ahí donde no llega el Wi-Fi de tu casa. Un datazo. Y si sos cliente personal y Fivertel, lo activás gratis desde la app Mi Personal y disfrutás Wi-Fi Pass, estés donde estés. Personal y Fivertel. Muchas gracias, Personal. Hola, Juan. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Estás nervioso? Un poco. Me imagino. Bueno, es un día importante. Juan hace muchos años que viene buscando a sus padres. Vamos a desandar un poco tu historia para que la gente la conozca. Cómo no. ¿Cuántos años tenés primero? Tengo 42 años. Nací en General Pico, La Pampa. ¿Cuándo te diste cuenta primero que tus padres no eran tus padres, que eras adoptado? Un día hablando con un amigo, me cuenta que, hablando de una discusión que yo había tenido con mi papá, me cuenta que, o me dice, bueno, cuando llegaste a la vida de tus viejos, o cuando tus viejos te adoptaron. ¿Cuántos años tenías ahí? Eso fue en el 2002, yo tenía 23 años. Ah, ya eras muy grande, sí. Ya estaba viviendo acá en Capital, había venido a La Pampa a estudiar cocina. Y, bueno, al día siguiente, estando mi mamá acá, también viviendo, fui a tomar un café, teníamos excelente relación. ¿Habías dudado alguna vez? No, no, nunca se me presentó. Bueno, esa idea, siempre estuve como medio ajeno a eso, no, no, o sea, nunca tuve dudas. Llevabas una vida normal con tu familia, jamás la duda de si eras adoptado. Totalmente. Y le fuiste a decir a tu mamá. Y hablé con ella y me dijo que sí, que efectivamente era así. Me contó que cuando tenía 5 años me contaron, que fue como una recomendación del pediatra en ese momento. Que te lo habían dicho a los 5 años. Claro. Vos no recordabas. Yo no recordaba. Y me cuenta cómo fue. Que ellos no podían ser padres. Que había un médico, ha llegado a la familia, que era el marido de la mejor amiga de ella. Que le dijo que cuando hubiera una mujer, que no quisiera o que no pudiera tener a su hijo, iba a ser dado en adopción a ellos. Esto le promete el médico. Exacto. A los meses, y casi de imprevisto, yo llego a la vida de ellos. ¿De qué año estamos hablando? Año 79. Dictadura militar. Sí. Igualmente, este caso, como otros que pasaron en La Pampa, como otros que pasaron en el país, es algo paralelo a lo que fue ese tiempo. Te pregunto porque está el banco, digamos, de abuelas, que uno... ¿Fuiste a verlas? Sí, ahí fui. ¿Fuiste a cotejar si tu ADN tenía que ver? Fui, cotejé. No había ningún tipo de comparación. Ok, o sea que despejaste, digamos, esa posibilidad. Exacto. Bueno, me cuenta que de esa forma llego a la vida de ellos y ya está, para mí quedó ahí. No me hacía falta nada más porque más allá de las relaciones que pueda haber entre padres e hijos, fui criado con mucho amor y me han dado todo. Entonces, no, o sea, y más allá de eso, no era algo que a mí me generaba algo raro o algo por lo cual... ¿Y cuándo empezó a crecer en vos la necesidad de saber cuál era tu origen? Cuando en el 2011, 2012, mi papá le cuenta a un amigo, mi mejor amigo falleció en el año 97, en un accidente de auto. Tenía 18 años. Y él le dice a un amigo, ¿vos sabés por qué eran tan amigos? Porque eran como hermanos. Porque nacieron en el mismo día. Entonces, ahí me entero que mi fecha de nacimiento no es el 30 de marzo, sino que es el 5 de marzo. Ok, o sea que tenías dos partidas de nacimiento. Ahí ya vemos que... No. ¿Tu mismo papá te dice...? Yo tenía, tengo dos partidas de nacimiento, pero ninguna condice con mi fecha de nacimiento. ¿Está? O sea, tu papá te cuenta, ya grande vos, que vos no... No me lo cuenta a mí, se lo cuenta a un amigo, que es una forma indirecta de contármelo. Sí, y te enterás entonces que los 30 de marzo que vos festejabas... Eh, así que bueno, eso sí me genera muchas dudas, porque uno puede entender, hasta ese momento yo no entendía sobre la ilegalidad de lo que había sido mi adopción. Entonces, hablaba con que no tenía problema con ser adoptado, pero ¿por qué el cambio de fecha? Claro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Y bueno, ahí es donde tengo más ansias y más deseos, o me nace, mejor dicho, el hecho de querer saber. Mi mamá ya no estaba, porque murió en el 2005. ¿Sogaste a preguntarle algo a tu mamá? No, cuando hablé quedó eso y una vez hablando con una amiga de ella, me dijo que uno de los dolores que tenía mi vieja, ella tuvo cáncer, pero uno de los dolores internos y emocionales que tenía, tenía que ver con que cuando yo quisiera averiguar, ella no iba a estar para ayudarme a buscar. Eso también habla de que no sabía de dónde venía yo. O sea, que te hubiera querido ayudar. Claro, que no tenía claro ella tampoco. Exacto. Que también entiendo que uno tiene que situarse en el tiempo y en el entorno donde se dan algunas situaciones como para entender que a lo mejor mis padres quisieron saber y preguntaron y se encontraron con un mejor no pregunten. ¿Eso te encontraste vos alguna vez con un mejor no preguntes? Sí. Después de esta situación, que yo me entero que mi fecha de nacimiento era otra, hablo con dos personas, con dos mujeres. Una que era la mujer de este médico. El médico que era el que te había dado la adopción. Exacto, que había sido de nexo. Él ya había fallecido, hablo con ella que era muy amiga de mi mamá y me dice, mejor no busques. ¿Para qué vas a buscar? En lugar de decirme, no sé nada, que hubiera sido lo más, quizá con eso cerraba todo y ya estaba, me dice, mejor no busques. Cuando me dice eso, a uno le surgen como todavía más preguntas, porque ¿por qué me decís mejor no busques? Casi al rato de... ¿Esa mujer vive todavía? Esa mujer vive. No puede estar mirando en este momento. Sí, puede ser. Porque es alguien que sabe algo. Sí. Yo después con el tiempo uno, porque a veces esas cosas son como muy impulsivas y uno a veces piensa sobre ese impulso. Pero después con el tiempo entendí que quizás realmente ellos no sabían. Y quien hizo de nexo se llevó ese secreto a la tumba, que es lo que causa un poco de dolor y que también es lo que hace que muchos casos, que pueden llegar a ser, no se resuelvan. Hay otros casos de chicos adoptados en las mismas circunstancias. Sí, en La Pampa hubo, hay una denuncia que hace poco se terminó, se cerró, que tiene que ver con sustitución de identidad y apropiación. Y bueno, la justicia decidió... Hay un número que vamos a poner en pantalla en este momento, es el 499-90012. Ese es un teléfono que está directo aquí al control nuestro. Si llamás, si tenés algún dato, si estás escuchando y sabés algo de la historia de Juan, si querés colaborar. Aunque sea un detalle, ¿no? Porque a veces es la posibilidad de armar el rompecabezas, esa pieza que falta. Te vamos a pedir que nos des esa información, ¿eh? 499-90012. Seguimos contando entonces, Juan. Y bueno, después de estas dos personas que veo, que me dicen exactamente lo mismo, no hago mucho más. Te quedaste con el mejor no preguntar. Mejor no preguntes. Igualmente eso me hacía un poco de ruido, pero no sabía dónde. Dónde seguir buscando también, ¿no? Hice pública mi historia de alguna u otra forma, como para llegar a algo. Eso no se pudo, o no llegué a nada. Y en el año 2018 veo una nota en un diario de allá de La Pampa, donde hay médicos involucrados, médicos, enfermeras, parteras, personal del registro civil, involucrado en una causa de sustitución de identidad y apropiación de bebés. Me adhiero a esa causa contando la historia ante la justicia, como lo estoy haciendo acá. Y bueno, he pasado unos meses después de eso y me he impulsado por algunas de las personas con las que hablé en su momento, que me ayudaron a poder presentarme a la justicia, como también a hacer la búsqueda de una forma más pública o por las redes. Entonces, nada, armo una red dentro de Facebook, abro una página que se llama Esperanza Pampeana, con fotos mías de cuando era chico, como para, desde cierto anonimato, ver si podía llegar a alguien más que de otra forma no había llegado. Y bueno, siempre surgen datos, siempre surgen... ¿Tuviste cerca en algún momento de ilusionarte con la idea de reconocer de dónde venías? En algún momento, unos años anteriores a lo de la página sí, llegué a ser un ADN, pero dio negativo. Y ahora, hoy por hoy, estoy abierto a escuchar si surge algún dato. O sea, todo lo que sabés vos hasta ahora es que tu mamá, biológica, te dio en adopción por alguna razón, que no sabemos cuál. Eso fue lo que dijo el médico. También pasa que muchas veces, tanto para la madre biológica como para los padres adoptivos, o los padres de crianza, porque habría que diferenciar adoptivos... Legalmente. Esa adopción cuando es legal, cuando no es legal, es apropiación o sustitución de identidad. Bueno, en este caso, los padres biológicos con los padres de crianza, muchas veces reciben dos relatos distintos, que sirven para desorientar y para que... como para que no se vuelvan a encontrar. ¿Vos sabés si tus padres de crianza pagaron en su momento? No, no, no. Eso no lo hicieron. Si había un negocio, digo, detrás de esto, o si simplemente era una persona que era nexo. Suele haber negocios, suelen pasar esas situaciones. Son situaciones que conozco y que han estado cerca mío, pero con respecto a mis padres, no... No. Sé que eso no lo hicieron. Y decime, Juan, para que la gente entienda un poco por qué estás acá, ¿no? ¿Por qué necesitas saber? Es una pregunta retórica, creo que todos sabemos la importancia de saber de dónde venimos. Pero ¿por qué es importante para vos en este momento de tu vida? Más allá de que sea un derecho el querer saber de dónde venimos, es una necesidad como para, por lo menos, cerrar esta historia. Y uno, en todo caso... ¿Vos creés que tu mamá está viva, por ejemplo? ¿Puede estar viva tu mamá biológica? Yo creo que sí. ¿Puedes conocerla? Entiendo que por algunas situaciones que se van a la pampa en esos momentos, puede ser una mujer que no tiene más de 60 años. Yo tengo 42, o sea que tranquilamente puede tener 59, 60, o sea que... ¿Crees que era de esa zona o creés que podía venir de otro lugar? No, es probable que sea de esa zona. O sea, justo Pico no es un lugar muy de paso. Otras partes de la provincia, como puede ser Santa Rosa, que la atraviesa en la Ruta Nacional, o General Hacha, que está yendo hacia el sur, puede que sí, pero Pico no, no necesariamente. Los chicos te quieren preguntar, Fede. Bueno, Juan, Mariana te lo preguntaba, y vos parece que es un capítulo que cerraste. Hubo durante la dictadura, casi como forma metódica, la apropiación de bebés. Vos naciste en el 79, uno inmediatamente, a mí cuando me cuentan tu historia, inmediatamente voy a ese lugar y a pensar que puede tener algo que ver. Contá, ¿qué hiciste vos y por qué la respuesta que a vos te dieron te dejó tan tranquilo, por lo menos desde ese lugar? ¿Qué hiciste? No, la verdad que mi caso no tiene nada que ver con la apropiación de bebés en los años 70. Primero porque fui a la fundación de las abuelas a hacerme un ADN. Eso da que no hay registro con las muestras que hay. Claro, el cotejaste y no había ningún registro parecido al tuyo. Y después porque en La Pampa en el año 62 empezaron, de forma particular y paralelo a cualquier situación no democrática, estas prácticas se realizaban como bastante seguido. En ciertos médicos, con relaciones dentro del registro civil, por ejemplo, en inducir quizá a las madres que estaban solas o familias que eran muy humildes en lo económico a entregar a sus hijos. Entonces es algo que es paralelo. Encontraste otros casos como el tuyo, contemporáneos también y en las mismas circunstancias. Exactamente. O sea que quizás es tirar de un hilo y que aparezca la respuesta para mucha gente también. Sí, también uno cuando está en esta situación de que pueda ser público el mensaje, somos 3 millones de argentinos los que no tenemos identidad biológica. Es muchísimo. Somos muchísimos. No hay una ley que nos pueda ayudar solamente en Mendoza, que hay una ley de datos de banco genético. No se está dependiendo de las personas que puedan darte alguna información, de que puedan contar algo, ¿no? Muchos han muerto ya, muchos se han ido con el secreto y sin embargo hay alguien que todavía puede tener ese dato que te cambie la vida. Mecha. Sí, Juan, una posibilidad es que haya habido un tema delictivo, ¿no? Que alguien te haya vendido, un médico, una enfermera, pero otra posibilidad que era muy típica en el interior, la gente era muy tradicional, muy católica, una mamá embarazada joven era una vergüenza para la familia. En muchos casos se daban o se simulaba que la chica no había tenido un hijo, se la escondía. ¿Y se le daba a una familia amiga? ¿Vos descartás la posibilidad que alguna familia amiga o conocida te haya regalado a tu familia la que te crió? Nunca lo pensé. En algún momento, o sí, bueno, se habló, pero esa situación la tengo descartada. Se habla mucho en la resolución de la justicia, esta sobre la causa que habíamos iniciado, se habla como, o siempre se lleva esto a un acto de amor. Y muchas veces es un acto de amor para quien se hace del chico para su crianza, para estos padres adoptivos, entre comillas. Pero no es así con los padres biológicos. Entonces ahí ya hay un acto delictivo, o sea, de parte del médico o de las personas que integran. Acá hay algo que no se hizo bien, eso está claro, vos tenés tres partidas de nacimiento, no es lo normal. Perdón, tengo dos. Ah, dos. Yo nací el 5 de marzo, tengo dos partidas que una dice que indica que nací el 30 de marzo y otra que indica que nací el 3 de marzo. Son exactamente iguales, pero cambian... Y encima una es un domingo, ¿no? Como si hubiera estado abierto el registro civil un domingo. O sea, que ya es obvio que eso no está bien, que eso es trucho, ¿no? Exacto. Son muchos datos y muy pocos al mismo tiempo, Juan, pero estoy segura de que vas a poder llegar a la verdad. Este es un paso más en todo este largo camino que emprendiste para saber de dónde venís, quién sos. Y me parece tan importante que lo estés haciendo público. Vamos a repetir el número 499-90012. Estamos conectados con la producción y ojalá surja alguna información. Acá estaremos para ayudarte y para celebrarlo con vos si es así. Ojalá. Gracias, Juan. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, si ya volvemos. Nos espera el doctor Capulla. Si tienen lumbalgia, van a tener que prestar atención después de la pausa. Ya venimos. Hasta la una seguimos en lo de Mariana. No se vayan. Aquí estamos de vuelta. Ya estamos hablando de lumbalgia y ya estamos cocinando también, Cristó, hoy pastel de papa. ¿Con pasas de uva o sin pasas de uva? ¿Con pasas de uva? ¿Con pasas de uva? ¿Con pasas de uva? ¿Con pasas de uva? Vamos a hacer una encuesta. ¿Con o sin pasas de uva? Bueno. Ahora podés adquirir todos los productos de Zafirus ingresando en tiendasafirus.com.ar o a través de tu revendedora de confianza. Enamorate de Zafirus para aromatizar tu casa, tu auto, tu ropa y todos tus ambientes. Hacé como Mariana que ya se enamoró de Zafirus. Entra en tiendasafirus.com.ar. Ahora podés adquirir todos los productos de Zafirus. Ingresá a tiendasafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Muchas gracias Zafirus. Hola al doctor Capulla. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero decirte algo. Sí, ¿qué? Para mí va con huevo, pasas de uva, comino. No, todo eso. Y aceitunas. Con comino seguro le va a ser la versión de Christophe. Porque cada uno tiene su propio pastel de papas. Bueno, vamos a hablar un poquito de lumbalgia porque es un mal que la verdad tiene mucha gente. Tremendo. Y si no lo tenés, en algún momento lo vas a tener. Porque en algún momento te agachás y no te puedes levantar. Y sucede. A ver, yo les pregunto a ustedes. ¿Tuviste dolor de espalda alguna vez? No. No. ¿No? ¿No me duele la espalda nunca? Vos, de manera recurrente. Recurrente. ¿Vos? Ni habla, todo rota esto. Vos, sí. Cervical total. Sí, all the night. Todo el tiempo, siempre. Yo también. Fíjate acá. ¿Qué es la lumbalgia? ¿A qué se le llama lumbalgia? Dolor de la espalda baja. A ver. O sea, la parte de la cintura. Yo te doy esto. ¿En qué parte de mi columna me lo ubicas esto? Esta es la parte de abajo, digamos. ¿Dónde me duele a mí? ¿Cómo iría eso? ¡Ay, capulla! Es así. ¿Es el derecho? No tenés matrícula, Mariana, ¿no? ¿Dónde diría eso? Acá. Digamos. Esta sería la parte. Está rejón. Ahí se ve. Ahí, ahí. ¿Qué pasa, capulla? A mí me duele ahí. Ubícala, ubícala. Qué raro esto. Ubícala. Resulta raro. ¿Está bien ahí ubicadito? Bien. Ya ubicadito. No, un poco más abajo. Ah, era más abajo. Ahí, un poquito más abajo. Ahí está, perfecto. Pero más o menos bien. Sí. Más o menos bien. Pero es importante. Lo ubicaste. Porque uno cree que es más arriba donde te duele y es más abajo, entonces, claro. Esta es la vértebra lumbar 1, 2, 3, 4, 5 y esto es el hueso sacrocoxígeo. Claro. Nacemos con 33 vértebras. Sí. ¿Cuántas vértebras tenemos ahora de adultos? Ni idea. Vamos a pedir un número. ¿33? ¿Cómo? ¿Las mismas? ¿Las mismas, no? No, no porque se fusionan unas. Ah. Bueno, 28, dos. Por eso nos aportamos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo más pequeños con los viejitos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas nos achicamos, no? ¿Cuántas? Uno. ¿Qué sé yo? Yo para mí tengo 25, porque soy más corto. ¿Cuántas vértebras? Por eso nos achicamos 30. 30. 24 y media. No, las media estaban además. Era 24. 24. De 33 nos quedan 24. ¿Qué sé yo? Siete cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. 24. Estas son las vértebras lumbares y en el medio vos me dijiste qué hay. Sí. Estos son los famosos discos. Ah. Los discos son almohadillas que permiten amortiguar los impactos de la columna. Yo me preguntaba, ¿qué es esto rojo? Sí. Esto rojo es una hernia de disco. ¡Ah! El disco es un material gelatinoso duro que tiene un núcleo, que tiene mucha cantidad de agua. Sí. Y en un momento, por la edad que tenemos, que vamos teniendo, mejor dicho, se va disecando y va perdiendo fortaleza. Rompe parte del anillo que lo rodea y hace esta salida. ¿Pero qué no puede suceder también por un esfuerzo? Claro que sí. ¿Es típico de los camarógrafos? Todos tanto con hernia de disco porque la cámara es muy interesante. Todos, chicos, estamos con hernia de disco por acá. Bien. El 70 al 80% de la gente en algún momento de la vida tiene una lumbar. Porque son jóvenes todavía. Y es posible que en un 40 y pico, al 50%, vuelva a tenerla. Cuando esto se hace la hernia, que es hernia de disco, comprime esto que sale de la raíz nerviosa. A ver, les muestro acá. La cámara esa. Sí. Por acá el medio, la columna, ¿qué es lo que pasa? No, ósea no. Ah, la médula espinal. Espinal. La médula espinal. Y por la médula salen todos los nervios que comandan toda la parte de la cintura hacia abajo. Cuando esto comprime el nervio, empieza un dolor tremendo. Pero la causa principal son las distensiones musculares que tienen que ver con esto que vos decís y con la gente joven que hace deportes. El hecho de cargar, tirar bolsas, de hecho algunas cosas han cambiado en los últimos años. Poner más fuerza en la cintura. La gente le han enseñado, le ponen la cintura a esa lumbar, la gente se agacha de una manera que es así. Ay, qué ágica todo esto. Bien, capucha, qué ágica. Estoy muy bien. Un caramelo. Vieron, vieron cómo tiene eso. Estoy impecable. Mañana no vengo porque tengo lumbalgia. Menisco mañana. La parte muscular es la causa principal de la gente joven para tener lumbalgia, lumbalgia baja. La hernia de disco también. El agente más grande comienza en esta zona a hacerse lo que se llama la artrosis y genera un poco de hueso. Cuando el hueso ese crece, comprime. Empieza a apretar también. Ahí se ve bien. Comprime estas raíces nerviosas y genera mucho dolor. Es importante, no solamente vas al médico y decís, che, ¿me mirás la resonancia? Sí. Pero es importantísimo que el médico te revise porque en base a la revisión que hace de tu cuerpo y vos lo que le contás, porque esto puede ser un dolor lumbar, puede ser un dolor lumbar irradiado hacia la pierna, al dedo gordo del pie. El ciático, ¿no? Se puede confundir con el ciático. ¿Dónde está el ciático acá? ¿Dónde está? Y para mí... ¿Dónde lo nombraste? Y a ver, yo por acá, ¿no? Bien, 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 bien. La unión de estos nervios conforman el nervio ciático. Y por eso se dice siatalgia o me duele el ciático. Y esto genera a veces dolor de ingres, dolor de pierna. Pero ahora si lo llevamos a la vida que estamos viviendo, ¿no? Yo me levanto con dolor de espalda, digo, uy, la hernia de disco, me tengo que ir a hacer una resonancia, pleno COVID. Muy buena pregunta. Los lugares estallados, me arriesgo a ir a hacerme ese estudio, consulto al médico. Muy buena pregunta. Mira, la idea que es buena, el 85% de los casos que son de origen desconocido revierten. O sea, ahí está la forma aguda, la subaguda y la crónica. Crónica cuando pasa más de 12 semanas, ya, digamos, pasa a ser crónica. Uno ha pasado dos o tres días de reposo. Hay un tema muy importante con esto, ¿no? Hacia reposo. Tiene que ver con el tema del ausentismo laboral. Genera mucha pérdida de dinero esto. A ver, esto es un tema de medicina laboral importante. Claro, porque vos llamás y a tu trabajo hay que decir que tengo glombalgia. Te haces una resonancia, un altísimo porcentaje de las personas, ¿viste? Cuando salís de hacer una resonancia que decís, estoy roto, estoy destruido, porque empiezas a leer y decís, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Mucha gente es asintomática teniendo muchas cosas. Pensamos que a partir de los 40, 50 años, todos tenemos algún tipo de lesión mínima, aunque sea en columna, pero de manera asintomática. Entonces, cuando vemos esa radiografía, nos desesperamos. Pero la persona que tiene dolor, es difícil cuantificar el dolor. Entonces, yo le digo, vas a faltar dos días al trabajo. Y vos me llamás y me decís, mire, doctor, yo la verdad que no me puedo abrir la cama. Es muy difícil comprobar esa situación, por lo tanto, causa el ausentismo. Y eso también es importante. No es lo mismo el dolor que tiene él, que el tuyo o el mío, porque quizás la patología es distinta. La patología maligna de esto es muy rara. Generalmente es benigna. Puede haber metástasis de cáncer de mama, de cáncer de próstata, cáncer de riñón, de cánceres digestivos, que hacen la metástasis en la vértebra y eso aplana la vértebra. Pero son los menores casos. Y son muy pocos, son los casos, pero hay que estar atentos. Y las mujeres se puede confundir a veces con endometriosis, cuando se forma un foco del endometrio por fuera del útero. Ah, que se refleja atrás. Que se refleja atrás. Y también un óptico diferencial muy importante es el cólico renal, que uno tiene un dolor lumbar tremendo. Y se confunde muchas veces con esto. O sea, que es importante ver al médico si estamos con un dolor así. El dolor es invalidante. A veces la persona se queda en el piso y no puede pararse, pero generalmente en dos días revierte. Que duele igual que un parto. Y hay una causa que no tiene que ver con lumbalgia, pero sí tiene que ver con esto, que se llama el síndrome de la cola de caballo. Ah, mirá. Cuando se estrecha este canal, puede provocar lo que se llama anestesia en silla de montar. La persona pierde sensibilidad en la parte de la cola, en las nalgas no tienen sensibilidad. La persona puede tener incontinencia tanto urinaria como fecal. Y es un problema importante de consultar rápidamente. A veces por la compresión de esta salida del huesito y a veces por un defecto congénito de espina bífida. Mirá, te voy a contar un caso rápido. Tuve un chiquito de 13 años que vino a verme y yo soy urologo y así urología infantil. La mamá dice, lo estamos tratando por enuresis, chicos, se han pis en la cama. Siete años tratado por enuresis. Se hacía pis, se hacía pis, se hacía pis. Lo reviso, le encontré una cosita en la columna, se llama estigma, y le mandé hacer una resonancia magnética. Ese chico tiene un tumor aquí que le comprimía la cola de caballo. Yo operó el tumor y ese chico anduvo... Importante consultar al médico. Muy bien, Capulla, muy bien. Enseguida vamos a hablar de la tercera ola también, ¿eh? De la tercera... ya estamos hablando de tercera ola del COVID, Dios mío. Antes de eso, quiero saber qué pasó en Lavallol. Una historia increíble, Mariana. Vos cuando te pones a pensar que hubo por lo menos 500 personas que pasaron por las manos de un médico trucho, es increíble. Un médico... Médico, le decimos médico no es médico. Atendía pacientes. Decía que era pediatra. Decía que era neurólogo. Decía que era clínico. Hizo por lo menos 500 recetas. Se dieron cuenta de una manera casi de casualidad. Cuando una persona que le pide un certificado para viajar al exterior, esa persona presenta en la Embajada de España, dice, bueno, sí, me lo firmó este médico. No, no, perdón, este número de matrícula no pertenece a un médico que se llama tal y tal, como este hombre Carlos Alberto Murguía. Esto pertenece a una médica. Ahí empieza una investigación. La propia persona que le había pedido el certificado de este hombre contacta a la verdadera médica que tenía ese número de matrícula y ahí empiezan ellos a investigar antes de hacer la denuncia. Y se dieron cuenta que este hombre había usurpado el título y que había ejercido la profesión durante 4 o 5 años por lo menos. ¿Cuál era su especialidad supuestamente? Pediatría en un punto, en algunos casos, neurología en otros, clínica en otros. No era médico y se decía neurólogo, pediatra y hacía recetas y daba diagnósticos. Vamos ya mismo a nuestro móvil a hablar con el dueño de la clínica, Agustín. A ver, ahí está. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos, doctor. Hola, buen día, sí. ¿Cómo se enteró usted de todo esto? ¿Cómo se explica que esta persona haya estado 4 años ejerciendo la profesión sin ser médico? Bueno, esta persona venía, digamos, de otra zona, de la zona oeste, en la cual estaba actuando hace mucho tiempo. Por los informes que tenemos, actuaba desde el año 2015, 16. O sea, de una persona que indirectamente había formado una confianza en la cual, obviamente, no hacía despertar una sospecha. Después viene y es recibido por el director técnico de ese momento. Y bueno, los requerimientos que no se le hicieron en ese momento dieron como una cadena de confianza para que siguiera actuando. Nadie constató que esa matrícula fue real. Bueno, la confianza que había generado... Hola. Hola, hola, doctor. Digo que nadie constató, entonces, por esta confianza que se había generado, que esa matrícula fuera real. Exactamente. El director en ese momento, el director Fornaro, no constató, no realizó, digamos, las investigaciones del caso de su filiación y de todo lo que se le requiere a cualquier persona que ingresa a cualquier establecimiento, sea médico o establecimiento de trabajo. Un montón de gente... Y bueno, quedó en ese estado de confianza. Doctor, pero entonces un montón de gente ha tenido diagnósticos que no se sabe si están bien dados. Obviamente, o damos, o inferimos que no están bien dados porque no los dio un médico. Imaginemos los padres de un nene, ¿no? Porque ejercía también la especialidad pediátrica, ¿no? Exactamente. Seguramente desde sus inicios, que es en la zona oeste, mucha gente debe haberse atendido. Yo no tengo específicamente... ¿Usted está al frente de esa clínica, doctor? ...esa situación de observación respecto de las 500 personas. Debe ser la sumatoria que está implicando en el juzgado el estudio o investigación desde esa época. Estamos hablando de 2015-2016, donde él actuaba como médico. Es gravísimo. Es gravísimo. No, no, en lo que respecta a acá, no hemos recibido. Es decir, actuaba en la guardia, en la cual, obviamente, no es una situación de seguimiento clínico ni pediátrico, sino que la guardia se recibe diversas consultas, digamos que son esporádicas, intermitentes. El que recibía la guardia era un doctor Trucho, que no sabía nada. Los hospitales y los centros médicos tienen una... Yo llego a llegar a mi hijo a una guardia y me atiende un doctor. No me entero que no es doctor, pero me muero, rompo todo. Es un edito. Exactamente. Perdón, perdón. Nadie se registró y nadie reclamó. Pero además creo que... Este es el tema. Nadie reclamó. El problema es más grave aún, porque una guardia llega a un paciente crítico. Un paciente, por ejemplo, con una crisis convulsiva, una crisis epiléptica. Ahí tiene que actuar esta persona. Es más responsable ahí que aún en el consultorio. Y la pregunta que le quiero hacer tiene que ver si ustedes no conocen el sistema del Ministerio de Salud de la Nación, una consulta pública de saber, en este caso, si el doctor Guillermo Capulla, soy médico, cuándo me recibí y qué especialidad tengo. O sea, eso se puede consultar. Lo puede consultar usted, lo puede consultar cualquier persona. Seguro médico. Tal cual, tal cual. Eso lo tendría que haber registrado la dirección técnica de ese momento. Sí, después uno toma la aposta que generalmente no entra en la duda del colega de decir a este médico por las dudas, por su accionar, vamos a pedirle, digamos, su título, ¿no? Él había ingresado y había generado una confianza en la cual todos pensábamos que obviamente no sucedía nada. En lo que respecta a mi persona, yo puedo decir que a mí... Usted está diciendo todos pensábamos. A mí particularmente me generaron una situación de inconsistencia de persona, inclusive para la relación social. Y lo pueden decir acá los empleados, en la cual directamente no tenían ningún tipo de relación conmigo. No se relacionaba, digamos, en un café, un té, un mate. Es truchísima la clínica esa. ¿Cómo no le van a pedir a un médico, por lo menos con una constancia, con escribano público, del título universitario? ¿Cómo no le van a pedir el certificado analítico de la facultad? Es de manual. O sea, la verdad, disculpenme, pero parece la clínica del doctor Curetas. Perdón, perdón. Lo que estoy refiriendo es que el doctor a cargo de ese momento tendría que haber requerido todo lo necesario. La clínica tiene una evolución desde 1999. No es que se inició hace cinco años. Y nadie notó. Y eso es de los que estuvieron antes, administrativos especialistas. Doctora, voy a dejar un buen segundo. A ver, no incluyamos por una persona que todos los demás no sirven. Entendemos que hay alguien que cometió un enorme error de no pedirle a esta persona toda la información y darse cuenta que era trucho, que no era médico. Ahora digo, después pasaron los años, ¿no? Y este hombre siguió atendiendo y se relacionó ahí en la clínica con otros colegas. ¿Nadie se dio cuenta que este hombre no era médico? No, no, perdón, pero eso es la parte anómala. No se relacionaba con nadie. Es más, generaba situaciones, a ver, digamos, de violencia emocional, discusiones. Entonces no daba lugar como para entrar en confianza a cada persona. Doctor, le hago una consulta. Yo particularmente no tenía ningún tipo de relación. Disculpeme, ¿cuánto hace que usted está a cargo de la clínica? Sí. ¿Cuánto hace que usted está a cargo? 2018. ¿Usted cuándo asume un lugar? Desde el 2018, comienzos del 19. Bien, le pregunto. Cuando usted asume el lugar, ¿no pide la carpeta, el legajo de cada uno de los profesionales que usted va a tener que hacerse cargo de lo que hagan? ¿No se le ocurrió hacer eso? Para darse cuenta de la irregularidad de una persona que no es médica. Los legajos están todos desde los legajos. Los legajos estaban confeccionados. A ver, de todos los que estaban. Entonces, él también. Y a partir de los que entraban, es de mi competencia directa. Yo no entro a investigar a los que ya estaban. Yo no entro a investigar a los que ya estaban. Pero ¿cómo que no? Le hago una pregunta práctica. Tiene que saber cuál es la gente que tiene a cargo, doctor. Había una persona que estaba ejerciendo ilegalmente la medicina, poniendo un riesgo a la población. Está bien, pero si yo entro en una duda, uno con un colega... Está bien, pero cuando uno tiene una duda o tiene una queja, ahí empieza a investigar. Bueno, Diverio nos ha venido al colegio médico. Yo obviamente nunca recibí un llamado de atención de nadie. Pero ya el médico tenía un comportamiento que llamaba la atención, no se relacionaba con nadie, generaba, usted dice, situaciones de violencia emocional. Era alguien, por lo menos, para ver en qué andaba su cabeza. Doctor, le hago una pregunta más práctica. Digo, de todo, usted me imagino que cuando se enteró de esto, le habrá agarrado un ataque y habrá visto toda la gente que atendió, los diagnósticos que dio. Digo, ¿hay casos serios que él haya diagnosticado? Totalmente, y hemos cooperado con todas las autoridades. Primero abrimos todo lo que significa la clínica, fuimos a denunciar a la fiscalía, la fiscalía tomó todo lo que significa un allanamiento, abrimos todas las puertas, todas las historias clínicas, entregamos todo lo que fuera necesario. Le avisaron a los pacientes. Y todos los que nos requirieron en varias oportunidades a partir de ese momento. Porque por ahí hay algún paciente que le dieron un diagnóstico que nada que ver, que no tiene eso y que tiene otra cosa. O sea, le avisaron, me imagino ahora habrá que desandar todos los diagnósticos y llamar a cada uno de los pacientes que fue atendido por este hombre, ¿no? Tal cual, eso es lo que está haciendo la fiscalía. Y a ver, digamos, ninguna persona desde el momento que es 2019 a la fecha presentó nada. Ahora con todo esto, seguramente alguno requerirá alguna situación que sucedió algo. Pero no lo sabemos. Pasaron tantos años y no es fácil hacer todo retrospectivamente. Me imagino, me imagino. Nosotros cooperamos con las autoridades ampliamente. Nosotros somos los que hemos dado las historias clínicas. Todas las recetas y todo lo que nos han requerido. Han estado horas acá, la fiscalía, ¿sí? Y hemos cooperado en todo. Queremos que esto se esclarezca. Porque no se puede manchar una trayectoria de una clínica donde estuvieron muchos... Que no haya víctimas, ¿no? De esta persona tan agudada, tan... Por supuesto. Hemos tomado contacto. Estamos tratando de... Está bien. Gracias, doctor. Sí, por supuesto. No hemos tenido ninguna... Hasta ahora nadie. Bueno, muchas gracias, doctor. Nosotros vamos a cooperar y vamos a ir cooperando para que esto se esclarezca. Y lo que nos toca como una situación de sociedad, bueno, nos haremos cargo. Pero lo que significa lo que este hombre siguió actuando, después que se separó de acá, siguió actuando en la zona oeste, que es donde él nace. ¿Eh? Como médico trucho. No, es importante dar su nombre, Murguía, el doctor Murguía. No es doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y vamos a hablar un poquito de la tercera hora. Digo, ¿es tan común esto de que haya un doctor que no es doctor? No, pero... Pero fíjate, estaba recordando esto. La matrícula. Un sanatorio importante de la calle Marcelo Teo Alvear tuvo durante años un jefe de hemoterapia que era un médico trucho. A mí me atendió, cuando yo era estudiante, el mejor médico del hospital Rivadavia, que hacía neurología, el doctor Azaneo, un médico trucho que fue detenido. Bueno, la semana pasada... Pero eso no pasa. Hoy con la informática esto no puede pasar porque además cuando ingresa un médico se le pide el título, el título de especialidad, el seguro médico. Y la matrícula. Y la matrícula. Y uno lo puede corroborar esto. Hace dos semanas en el hospital Castex, en la guardia, en el hospital Castex de San Martín Eva Perón pasó exactamente lo mismo. Tenían un médico trucho en un hospital público re importante. Porque no chequean. Agarran a cualquiera porque no puede pasar. Vamos a Cristóbal ya preparándose para cocinar. Ya vamos, Cristóbal ya se está lavando las manos, está full. Me parece que ese pastel de papa va a estar buenísimo. Quiero saber de la tercera ola. ¿Se viene la tercera ola o no? Si uno mira lo que está pasando en el Reino Unido, puede venir una tercera ola. Si hay variantes que vuelven a aparecer. Se decía que... Variantes nuevas. O sea, que vuelven a aparecer varias varias nuevas. En Reino Unido está la variante de la India, que es la predominante en este momento. El Reino Unido va a abrir todo el 21 de junio, dentro de pocos días que iba a ser el Freedom Day, el Día de la Libertad. Pero los casos van creciendo. Porque se dieron cuenta que la vacuna, que la vacuna de Pfizer es efectiva si se aplica en el tiempo y forma, a los 21 días. Si se hace más espacioso el tiempo, hasta los 90 días, la eficacia es del 33%. Y ellos más que nada están vacunados con la Pfizer. Claro, pero estiraron la estrategia vacunal, fue estirarlo 90 días. Ahora se dieron cuenta que no, tienen que acortarlo nuevamente a 21 días. Estamos volviendo locos con esto, pero puede venir una tercera ola si el Reino Unido toma medidas. Y Pfizer acá no existe. No, acá no existe. Por ahora la Sputnik se podía, ¿no? Espacial, vamos a ver ahora si no nos dan la noticia después. El tema es la velocidad de vacunación, evitando las mutaciones. Los virus viajan en avión. O sea, pueden estar acá un poco bien. Son modernos, sí. Y en business también. Aunque no lo crean. Vamos a tomarlo con humor, pero ya estamos bebidos hasta acá. Quiero comer, ¿qué vamos a comer, Cris? A ver. Bueno, vamos a hacer un pastel de papa. Uy, qué rico. A la pipetua. A la pipetua. Mira cómo le he comido la cara. Ay, qué rico. Sí, 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 sí. Bueno, ahí lo veo, luce de vino, el que ya tenés hecho. Quiero saber, ¿lleva pasas o no lleva pasas? En mi caso, no. No. Perdón. Está muy libre. Pero no hay ninguna ley que diga el pastel de papa, ¿lleva o no lleva pasas de agua? No, no, es al gusto de cada uno. En Córdoba, sí. La cocina colonial cordobesa tiene que ser agridulosa. Y yo tengo que pasas de agua. Hay una encuesta que abrimos en el Instagram, ¿eh? De acá, de los Mariana, para que puedan votar. Es con o sin pasas de agua. Vamos a ver quién gana. A ver, la gente qué prefiere. Bueno, acá, ¿qué pusiste? Acá puse una a sudar, verduras. Muy bien. No le puse zanahoria, porque no tenía la heladita. Pero después puse zanahoria. Sí, él le puse. Sí, él le puse. Sí, él le puse. Sí, él le puse. Pero acá tengo puerros, tengo cebolla, tengo apio. O sea, que tiene una comandición aromática muy interesante. Muy bien, bueno, hay bastante que también necesitan zanahoria. Pues ya, a ver. Con esto estamos más que bien. En esta casa cocinamos con gusto. Exacto. Y con lo que hay también. Sí, con lo que hay. Pero bueno, acá voy a sacar eso atrás, porque no quiero que salpiques. Muy bien. Un puré de tomate. Yo hago un pongo a sudar eso. Y aparte, acá tengo la carne picada, que voy a preparar. ¿Qué carne vas a usar? A ver. Cerdo. Muy bien. Y carne vacuna. En realidad, ¿te acuerdas que la bologna ya tuvo mucho éxito cuando lo hicimos? Mucho, estaba riquísima. Bueno, pero es lo mismo con el pastel. Ponemos las carnes, no las más prestigiosas. Podemos poner rosbí, podemos poner mondioraco en este caso. Los pedacitos que nos fueron quedando los mezclamos todos. No hay que tirar nada. Lo puedes hacer en un frisador y cuando haces un buen bollo de carne, por separado, bollo no, bollo, bollitos. Muy bien. Y si no tengo bastante para hacer un pastel. Es la primera vez que escucho que Christophe avala frisar algo, así que bien. En esta receta vamos a utilizar la Pic Plus de Liliana, que es un producto 3 en 1. Es un picador súper potente, la puedes usar como licuadora y además trae un vaso portable. Para más información ingresa en www.liliana.com.ar Qué modernidad, ¿no? Pero a mí me pone un poco más de materia grasa, le falta un poquito. No hay que... Ay, está muy bien, para que sude más. Que sude, que sude, que chure la grasa. Y la sal, que el otro día aprendí que hace sudar a la verdura. Sí, totalmente. Mira, mira qué bien que está la carne. Mirá cómo frita todo, perfecto. ¿Vos te das cuenta enseguida cómo está la carne? No hay que hacer un puré, ¿no? Voy a fijarme cómo está ahora. A ver, la contextura, cómo tiene que quedar. Así como esta, sobre estas verduras que tengo sudando, que es la condición aromática clave para eso, vamos a poner primero esta carne. Gracias, Emma. Qué rico. Bueno, primera parte esa. El olorcito que sale de la verdura. Sí, el aroma es espectacular. Y tú tienes solo cebolla. ¿Querés que te revuelva? Yo te revuelvo. No, voy a hacer, dale. Sí, revuelvo, no tengo nada que hacer. Me pone nerviosa. No, no, tenés algo preparado. No, ¿sabés qué puedes hacer? ¿Qué querés que haga? El puré. Dale, hago puré. Entonces, yo tengo uno preparado, pero me falta un poco más. Entonces, tomas las papas de esta manera. Ese es el pasa todo, le dicen, ¿no? Apa. ¿Sabe cómo se utiliza? Hay que moverlo. ¿Qué es eso? Voy a hacer una aclaración. Me gasté un huevo comprando eso, así que hoy lo utilizo. Que le guste o no a nadie, lo uso. Me gasté un huevo. No, pero es mi infancia, eso. A ver, mostrame. No sé cómo es esto. Nunca lo vi. Mula a legume. Molino a legumbre o pasa todo. ¿Cómo nunca lo viste? Nunca lo vi. El pasa todo. Dale. Ahora. ¿Ahora sí? Si va a salir el sentido contrario, va a poder salir. Eso. Ah, era el rey. Ah, está haciendo. Mirá, mirá. Es espectacular. Muy buen. Quiero uno de estos. Qué buenísimo. Qué buenísimo. Mirá cómo sale. Mirá, por favor. Bueno. Ah, esto es espectacular. Bueno, mientras se dice eso, yo sigo con la carne. Sale como fideitos. ¿Sale como fideitos, en serio? Me encanta. Es buenísimo. Es para hacer, ¿cómo se llama? Las mashed potatoes. ¿Cómo sería? Ah, hash browns. Sí, hash browns. Marsh potatoes del fule de papa, ¿no? Sí, es más proteína, es puré, sí. Fue de papa, le decimos, ¿sabes? Bueno, pero no. No, pero eso decía otro. Lo que es como papa rosti, dice Mariana. Mirá qué lindo lo picó eso también. Ah, mirá qué bueno. Mirá qué color que tiene esa carne, ¿eh? Qué linda, me encanta. No, pero con el aparato me gusta, lo digo. Este me gustó. Ahí está. Ah, qué bueno. Bien. Muy bien. Entonces, carne picada, lista, me afanó la cuchara. Y, bueno. Estoy entusiasmado. Muchas manos en un plato. Yo igual te hago un poco más preparada, ¿eh? Ah, bueno. Y de preocuparte. Bueno, pero para que comamos todo. ¿Y se puede usar este artefacto para de repente tirar un quesito y que te salga rallado? Sí, sí. Pero el queso duro, ¿eh? Queso duro. Queso duro. Es como un rallado. O sea, el llanito está perfecto. Claro. Si puedes un queso grullero, una mozzarella, eso es una pasta. Una pasta, claro. Muy bueno. Acá, como esta, nuevamente lo dejó sudar. Dice que no sellé la carne aparte. Le puse esto. Me afanó de vuelta la cuchara. Sí, bueno. ¿Cómo que le dije revuelva? Lo que hace con parte, diría mi madre. Acá le pongo un poco de leche a la carne. Ahí está. Otra vez no le puse. Epa. ¿Por qué la leche, Cris? Porque va a tiernizar la carne. Claro. Y terma también la leche. La leche, viste que el otro día también le puso para tiernizar la carne. Entonces, aquí de esta manera. Mucho desperdicio de papa con tu aparato nuevo. Ah, sí, quedó ahí. Y mira todo lo que queda ahí arriba. 800.000 palos y queda la mitad de arriba. Y queda la mitad de la papa arriba. Ah, vamos a hacer un juicio ahora. Bueno, mira. Pero es así. ¿Por qué lo hace mal? Pero no. Pero picano, jontano. Mira, así, así. Acá me traje una otra cuchara. ¿Dónde está la leche y la manteca, por favor? Si no protesta. No, no, no. Ahí está. ¿Qué estás haciendo lo mismo que hice yo? Yo, Juan. Nada difícil. Igual. Ah, faltó un detalle. Calma, mujer. Mira. Calma, mujer. Me mata cuando me dice. La verdad. ¿Qué es eso? La verdad es que... Ay, la mantequita. Uf, con leche. Ah, con leche. Claro. Ay, por favor, mira lo que es eso. Lo tremendo. ¿Puré o puré? ¿Quieren puré o no? Sí, queremos puré. Otra pregunta, Cristof. No, acá, no sé. Cristof. También puré. Capulla tiene una pregunta. El puré va con nuez moscada o no? Otro dilema de la moscada. No, no. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Muy fuerte la de la nuez moscada, ¿no? Es muy fuerte la pregunta. No, no, la nuez moscada como que me quita. ¿Vos le pones capucho? Acá algo. Lo que está haciendo Mariana lo tengo acá. Se está secando la papa y ahí le termino de poner la leche que le puse acá. ¡Ay, qué rico! ¡Qué maleta de la cerca es la cosa que hizo. Bravo, Mariana! Un aplauso para la patrona. Mariana. La verdad yo no sé cómo lo de esto. Te cansaste. Te agitaste. Pero fue increíble. Ahora te cuento la experiencia. Acá. ¿Sí? Ah, tirás todo justo. Sí, sí, sí. Ah, ahí. Es que raro. Es que raro. Ah, cada kilo de papa. Porque yo siempre hago una capa. La capa y capa. Yo había tenido una preparación ya terminada porque si sabía que no llegábamos. Entonces dejé papa ya pisada, procesada. Y ahora estoy haciendo la amalgama de la manteca, de la leche con las papas para hacer. ¡Qué rico! Temos un batidor acá mejor. Ah, para sacarle los plumitos. Ah, pero cambiaste la olla. Esa es la olla de la carne. Yo pensé que estaba mezclando la papa con la carne. No habíamos visto el cambio. Si no prestas atención, pero es verdad. No, pero es verdad. Mundo pensamos que habíamos mezclado. No estaría mal, pero se mezcla en la boca. Yo acá tengo eso mezclado. ¡Qué rico! Mientras Emma rectifica el sabor, yo voy a terminar la carne que ya tengo preparada acá. A ver, ¿cómo quedó? Falta un par de cosas. A ver, a ver, a ver. Muy bien. No, no te quemes. Le falta... No, no me quemo, señor. No me quemo. No, tiene mano curtida. Le pongo un poco de tomate, que es una compota de tomate con una lata. Muy bien. Y después de eso me falta el comino que yo le pongo. No le pongo ajo porque está el bosque. Muchas gracias. Me encanta. ¿Y cuánto tiempo, digamos, tardas? ¿Cuánto dejas la carne ahí? No, eso es un tema de las empanadas que podemos nombrar hoy con o sin cocción de la carne. Yo sin cocción. Termino de cocinar mi guarnición aromática. Sí. Y con el, ¿cómo se llama? El calor regresivo, o sea, el final del calor, dejo que se termine de cocinar. Si está apenas jugosa, cuando la termino de poner en el horno, se va a terminar de cocinar. Ah, perfecto. Por acá le puse el comino, ya estaba condimentado ahí antes. El tomate, bastante cebolla. Y acá hacemos el montaje. Está ganando 79 a 21% sin pasas de ugar. Claro que sí. No, no tiene gusto. No tiene gusto. No tiene gusto. No tiene gusto. No, no tiene gusto. No, no tiene gusto. Claro que sí. Pero igual, igual. El que le pone pasas de ugar, el que le ponga pasas de ugar. Repito. Y esos son gustos. Son gustos. Por supuesto. No hay ley. Bueno, ¿sabías que vos también podés ayudar a cuidar el medio ambiente y que eso no requiere de grandes acciones? Sino que desde tu casa podés hacer muchos pequeños gestos para colaborar, como, por ejemplo, reducir, reciclar y reutilizar. Y acá les traigo el mío a la hora de lavar los platos. Miren lo que tengo acá, la nueva colección de Magistral Bio. Así es. No te pierdas la colección Bio de Magistral, que no solamente rinde por cinco, sino que está hecha con ingredientes biodegradables. Encontrala en sus versiones de limón cremoso, aloe y pureza activa. ¡Qué rico! Muy bien. No lo Magistral, sino lo que está haciendo. ¡Qué rico! No lo Magistral para robar. Que robé uno el otro día, pero yo en la casa me faltaba y lo probé, está buenísimo. Buenísimo. El que faltaba te lo llevaste vos. Acá lo usamos todo el tiempo. Yo no tengo problema. La producción estaba preguntando. Bueno, acá le puse una capita de papa. Ah, eso. ¿Todos le ponen papa? ¿Abajo? La cocción lleva un rato, después el horno se termina de cocinar. Primero pusimos entonces el puré, ahora el relleno. El relleno, pero acá no termina la cosa. Ah, ¿qué falta? Le puedo poner papa o le pongo el queso abajo, ¿no? Ah, qué rico. Buena idea para que vaya todo derritiendo hacia abajo. Hila, cuando lo vas a levantar, después se hila todo. Muy bien. Sí. Claro. Y después se levanta. Estos detalles es lo que hacen la diferencia. Exacto. Yo no le puse nuez moscada, ¿no? No le pusimos sal y pimienta nada más. No, porque acá hay tantos gustos difíciles. Cominó para la carne, el puré estamos diciendo, Florencia. Seguí, por favor. El puré. El puré. Yo te pregunto atención todos los días. Arieto, por favor. Arieto, por favor. Ahí está, muy bien. ¿Cómo le dicen? Arieto. Arieto. Arieto, siga, por favor, cuando hablo. No, yo te quería preguntar algo. ¿Y qué doradito que vamos a ver en el final, digamos? ¿Se hace solo en el horno o le pones pan rallado? No, señora. Es el pan rallado que le falta. Mirá cómo ya. Mirá qué bien. ¿Viste? Porque la otra vez le había puesto el pan rallado a los champiñones. Y el pan rallado es mejor que el queso. ¿Y puede ir polenta arriba? Ah, qué bueno. ¿Qué? Para hacerlo crocante. ¿No es el pan rallado? ¿Polenta? Se enojó, se enojó. ¿Está mal? Vos, ocúpate las vertebras que están alineadas. ¿Qué me gusta la receta? En Córdoba, arriba del puré, le ponemos la yema de huevo batida bien dulce. Ah, con azúcar. Me gusta, ¿eh? La yema de huevo porque es agridulce. ¿Cómo? En Córdoba lo hacemos agridulce, entonces le ponemos la yema batida. ¿No es divina? Sí, 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 una mojita. ¿Te gusta Mercedes? Sí. Me gusta Mercedes, por supuesto. Ya el otro día te tiraste onda muy bien. Es que es buena, es una persona que hay que decirlo. Sí, pero es muy buena. Es que te da su forma de pensar la cosa, pero... Es que te tires onda a Mercedes. Claro, todos somos buenos. Mercedes tiene novio. Vos sos jodida. Yo soy re buena. Sí, soy buena, pero bonita. Espera, espera, que estoy con Mercedes y que me acabo de enterar que está en pareja. ¿Estás en pareja, Mercedes? ¿Estás bien? Yo nunca hablé nada de mi vida privada. Por eso hablaba. Quiero saber si hay un novio. Quiero saber si esa sonrisa responde algo. No, no puedo decir nada. ¡Eso es un novio! ¡Eso es un novio! ¡Eso es un novio! ¡Mirá! Y los hijos no lo saben, seguramente. No lo saben y no lo pueden contar. ¿Es eso? ¡Tengo una primicia, yo! Ahí está. Bueno, a ver, ahí está el pan rallado. Viste que no le puse el tenedor, a mí no me gusta, me gusta así rústico. Ah, muy bien. Claro, que se le hace, ¿no?, las rayitas con el tenedor. Sí, sí, acá, no, a mí no me gusta. Me gusta rústico, así, bastante pan rallado. Acá en cocina se fueron un poco, se pusieron tímidos, pero no pasa nada. Bastante pan rallado para que quede la costrita doradita. Y acá arriba el secreto francés es la manteca. ¡A ver, mantequita! ¡Qué hermoso! ¡Es más rico todavía! Con razón se doraba, yo no entendía. ¿Cómo derretís la manteca? Microondas. Microondas. Ahí usas el microondas, sí, perfecto. Bueno, y ahí como esta lo llevamos al horno hasta que doré. Si tenemos horno de barro, le tiramos, bueno, cuando me voy al campo le pongo espinillos, no, la leña finita. ¡Qué rico! Ah, sí, de pinillo. De pinillo finito, entonces larga fuego y te lo doran en un minuto, es maravilloso. ¡Qué delicia! ¿Cuándo vamos al campo? Y cuando nos dejen el presil, ¿cuándo podemos ir al campo? Cuando nos dejen el COVID. Cuando se pueda. Dios mío. Yo encantado. Mira, ¿no? Que vuelvo a estar la vida más o menos normal. Eso está terminado, ahora puedo agarrarlo ese. ¡Qué bueno! ¡Espectacular! Vamos a subir toda la receta al TNSTV, por supuesto, para que la vean. Y al horno, ¿cuánto lo llevas? Bueno, como te decía, yo calculo que 10, 15 minutos se hace a horno a chapa, porque viste, este horno es una maravilla tecnología, pero... Sí, sí, a chapa es con todo. Con todo. ¿Cómo que es a chapa? Me preguntan si es a chapa. A chapa, ¿no? A chapa 220, 240, depende del horno. Con 200 ya se empieza a adorar así. ¡Ay, se ve espectacular! Sí. ¿Cuánto tiempo, poema? Es un poquito de costado así, que se sonríe, dice, Christophe, ponele onda cuando hablas. ¿Cuánto tiempo? A mí me encanta. Entonces, no, no, detalles, me rectifica lo detalle, porque soy muy colgado. A ver, ¿cómo lo hace? La primera porción es difícil. Igual, para, lo estoy marcando, no voy a hacer ningún ancha, te voy a tomar una cuchara para sacarlo, porque... Es muy difícil servir bien. Exacto. Es muy difícil servir bien. Si me hace eso, darme eso, es una maldad. ¿Por qué? Ok, te voy a mostrar por qué es una maldad. ¿Quiere un pastel de papá? No, es muy difícil. Te aplasta todo. Uy, esto está mortal. ¡Te sabía perfecto! Está tremendo. Vos siempre lo vas a defender. ¡Qué rico! ¿Debo perejir o algo? ¿Quién va a probar? Yo, aquí, por el Día del Periodista. ¡Ah, por el Día del Periodista! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Un saludo a todos los periodistas en su día. Muy bien. Muy bien. Y Merce, claro que te lo mereces. Ahí está. ¡Ah, mirá qué lindo chorrito de hacer! Ahí está, ahí está. Nuestro gesto. No, no, muero por esta comida. Me fascina. Tomalo. ¡Ay, llegamos! Muy bien. Mientras tanto, vamos a agradecer a la Sanzu por la espectacular cocina que nos armaron. Y muchas gracias, Cruz Medica, por el testeo de nuestros invitados y a la producción del programa. En 15 minutos los resultados y estamos seguros de estar sanos. Muy bien. Yo también quiero probar. El mejor pastel que comí en mi vida. Sí, rico, muy bien. El mejor pastel que comí en mi vida y el de la Nati, la enfiada del campo. Que es, Nati, que sos mi amiga. Te vas a ofender. Aparte, coma, coma, punto. Nos he conseguido. Un beso grande a la Nati del campo. La Nati Guevara. Una genia. Escuchame una cosa, Merce. A vos, ¿te conquistan con la comida? ¿No? Atento a lo que va a decir Mariana. Acá digo, yo veo, yo veo una electricidad. Sí, pero no como piensas. Está todo sucio. Ah, ok. Está soltino, Cristóbal. Me consiguen. Hace rato que se sabe que soy soltero. Bueno, tal vez había ido. Pero me entran balas. Soy más, soy cubito de hielo. Pero pueden, entonces. No, yo no entiendo. No, pero yo que me caiga bien, Mercedes, si bien que tengo bondad, qué mal pensada que soy. No, yo digo lo que, para mí, vos sos. No, vos, por mis cuanos sos, ¿no? Cuando me decís eso. Mirá, mirá la cara. Mirá la cara. Yo iba a decir que sos un osito cariñoso. Dice que parecías el duro y sin embargo los dulces totales. Pero para rectificar el giro, es que Mercedes es una persona que no conocía y la verdad que enamora su sinceridad, su honestidad, su pureza. Muchas gracias. Una declaración de amor, ¿eh? No, no, pero además. Pero esto es amor, Cristóbal. Se está diciendo una declaración de amor. Sí, claro. Pero no voy a decir un montón de cosas. A mí no me decís esas cosas, de hecho. No me nace. Me decís jodida, mala. No me nace, letrisa. Es terrible. Vos me rechaltaste el mundongo. Y la sopa de pecado. Si querés contactarte con nuestra producción, metete al 13TV.com, te metés en convocatorias, ingresás tus datos, nos contás tu historia y tratamos de ver cómo podemos ayudar. Gracias por estar ahí, mañana nos vemos de nuevo. Chau, chau. Chau, hasta mañana.